Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a empezar a hablar de los estrenos de este fin de semana. Llega una nominada al Oscar. Si la colonia hablara, le van a poner aquí en México. En realidad se llama If Beale Street Cool Talk. Si la calle Beale Street pudiera hablar, si pudiera contar lo que ha pasado en ella, es donde se centra esta película de Barry Jenkins, que ya ganó el Oscar por Moonlight, el peliculón aquel que conocimos hace un par de años. Ahora vuelve con lo que él mismo define como la película de la familia que él siempre hubiese querido tener. Él lo dijo en una presentación de la película, Moonlight es como la película de la familia que le tocó. Esta es la que le hubiera gustado tener, la familia que le hubiera gustado tener. Y nos centramos en una pareja afroamericana en la década de los 60-70 y cómo toda la tormenta alrededor de su relación se va desarrollando, también muy cargada del problema racial que tiene Estados Unidos, pues desde los orígenes de ese país, como todos los países que han pasado por situaciones como la de ellos, México incluido. La película está inspirada en un texto de James Baldwin, de quien pueden ver ustedes un documental muy bueno en Netflix, Netflix que se llama No soy tu negro, para que conozcan un poco la posición política de Baldwin y se enteren también de lo que, filtrado de manera muy dulce, se platica en If Bill Street Could Talk o Si la Colonia Hablada. Es una película muy dulce, muy cálida, a pesar del entorno en donde está desarrollada y del tema que está tratando. Una música estupenda, una gran fotografía, como muy reconfortante. Es una película que nos invita en medio de la tormenta a abrazarnos y a creer en el amor, que pues bueno, hay unos que sí lo creen, hay otros que no lo creen. Después de ver este peliculón, les aseguro que van a sentir que el amor no solo existe, sino que está a nuestro alcance. Ahí se las dejo.